Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El cuarteto Javes de Chile. El día de hoy ellos están agradeciendo a Dios por sus ocho años de ministerio en especial para Boris. Y así mismo saludamos a nuestro amigo Nelson Apasa que está cumpliendo años. Un abrazo fraterno para ti, para el cuarteto Amistad y para Jamie Laura. Muchas bendiciones para ustedes en este su día. El título para el día de hoy, Nueva Luz sobre el Santuario parte 2. El texto de meditación se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Años después del acontecimiento, Hiram Hudson escribió acerca de la experiencia que firmó haber tenido el 23 de octubre de 1844, el día posterior al chasco. Comencé, escribió, a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en medio de nuestra angustia. Les dije que a algunos de nuestros hermanos vayamos al granero, entramos al granero, cerramos las puertas y nos inclinamos delante del Señor. Oramos con fervor porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos orando fervientemente hasta que recibimos el testimonio del Espíritu de que nuestra oración era aceptada y que se nos daría luz. El chasco sería explicado, aclarado y sería satisfactorio. Después de desayunar, le dije a uno de mis hermanos probablemente, Crocière, vayamos a ver y animemos a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras atravesamos un campo grande, me detuve en medio del campo. El cielo parecía abierto ante mi vista y vi en forma clara y distinta que en vez que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santo del santuario celestial para venir a la tierra al décimo día del mes séptimo, al final de los 2300 días, él por primera vez entraba ese día en el segundo compartimento de ese santuario y que tenía una obra que llevar a cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra. Los recuerdos de Edson generalmente son muy conocidos entre los adventistas del séptimo día y algunos parecen pensar que fue por su visión que la iglesia recibió la doctrina del santuario. Pero necesitamos preguntarnos si sus visiones o revelaciones o las de cualquier otro son el fundamento adecuado para una doctrina. Por otra parte, y si el adventismo nunca hubiese tenido un informe de la experiencia de Edson, ¿qué diferencia habría? Ninguna. Hiram sigue diciendo que Crocière que estuvo viviendo con él parte del tiempo y que el Dr. F. B. Hahn estudiaron con él el tema del santuario con la Biblia en mano. Crocière hizo un estudio exhaustivo que Edson y Hahn aceptaron financiar para su publicación. Este es el punto importante, a lo sumo la experiencia de Edson señalaba hacia una posible interpretación del significado del santuario, pero el estudio de la Biblia y sólo el estudio de la Biblia podría brindar una base sólida. Nosotros debemos erigir todas nuestras enseñanzas sobre el sólido estudio de la Biblia siempre. Que esa sea nuestra meditación y nuestra oración en este día. La base sólida de nuestro fundamento, de nuestros principios, es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!